El 16 de junio del año 1983, se vivió el capítulo más negro, terrorífico y tétrico que el mundo del boxeo nos ha podido ofrecer, ya que no solo se arruinó la carrera de una invicta y joven promesa, sino que también le arruinaron el resto de la vida misma al joven llamado Billy Collins, en la que supuestamente sería una noche fácil para él, ya que le tocaría enfrentar a un fracasado puertorriqueño que venía dispuesto a cometer uno de los actos más bajos y sucios que se han podido ver en la historia del boxeo. Llenaría por dentro sus guantes de yeso, para así poder ganar la pelea y desfigurarle la cara a la joven promesa. Con yeso o cemento blanco en sus guantes, mandó al hospital desfigurando y dejando casi ciego a su oponente, no solo ganando la pelea de manera sucia, sino jodiéndole la vida para siempre a un joven que venía con una invicta y limpia carrera. A continuación hoy conoceremos con más detalle la desgraciada y fatal noche que se vivió aquel 16 de junio del año 1983, arruinándole la vida para siempre a la fallecida promesa Billy Collins. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Billy Collins Jr. nació el 21 de septiembre del año 1961 en Nashville, Estados Unidos. Fue proveniente de una familia humilde y trabajadora de Tennessee. Su padre era un exboxeador profesional que una vez había peleado contra el campeón mundial Curtis Cox. Al tener a su hijo se puso como objetivo enseñarlo a boxear para que él pudiera seguir sus pasos y lograra lo que él no pudo, ser campeón del mundo. Collins Jr. se enamoró de este deporte y de la mano de su padre, desarrolló todo su talento como boxeador, ganando todas sus peleas amateurs y como profesional. Ganó 14 peleas y 11 de ellas fueron por knockouts. Ya era una sensación y todo apuntaba que con varias victorias más, podría enfrentarse contra el icónico Roberto Durán por el título mundial. Pero no todo podía ser bueno. El joven Collins le tocaría enfrentar al luchador puertorriqueño, llamado Luis Resto, en el Madison Square Garden de Nueva York, aquel 16 de junio del 83. Allí estaban, en una esquina veíamos a un estadounidense cuya carrera ascendía meteóricamente a base de victorias. Por el otro lado veíamos a un peleador de 29 años con una mirada ciertamente nerviosa. Muchos pensaban que era el temor de enfrentársele a un joven dicto. Pero no, su nerviosismo en la mirada se debía a que ocultaba la trampa en sus guantes. Nadie en esa noche sabía la barbaria que todos estaban a punto de presenciar. Hasta el mismo Mohamed Ali, quien estaba presente en los primeros asientos, aseguraba que Billy Collins Jr. ganaría con los ojos cerrados. Su estilo agresivo, su gran habilidad de pies y el apoyo de un gran entrenador como lo era su padre, marcarían la diferencia ante un puertorriqueño que venía con una mala racha. Al fin la pelea comenzó. Los dos primeros rounds, para sorpresa de todos, se notaban muy igualados. Pero las caras de los espectadores comenzaron a cambiar a partir del tercer round. Era inexplicable ver como el puertorriqueño con un solo golpe estremecía todo el cuerpo del joven invicto. Podíamos ver como el cemento en sus guantes estaba dominando la sucia pelea. Golpe a golpe, el joven de 21 años iba haciéndose más débil. Y su rostro empezaba a desquebrajarse. Hasta que le dijo a su padre las siguientes palabras. Es mucho más fuerte de lo que creí. Mucho más. No creí que él pegara tan fuerte. Pareciera que tiene ladrillo en sus manos. Su padre le preguntó. ¿Quieres que detenga la pelea? No, no la detengas porque voy a noquearlo. Le respondió así el joven herido. Pero tristemente la realidad fue otra. Allí estuvo resistiendo los bloques de yeso que recibía como golpes. Su sed por ganar era heroica. Muy pocos tendrían la gallardía de mantenerse en pie. Finalizando el noveno round contra todo pronóstico. Volvió a salir al ruedo para disputar el décimo y último asalto. Su cara se había transformado en una masa deforme. A raíz de los golpes sucios del odiado puertorriqueño. De todas formas logró resistir la pelea hasta el final. El combate se decidió por puntos y el puertorriqueño Luis Resto ganaría por unanimidad. Anonadado los jueces, el público y los televidentes. Se mostraban por la inesperada victoria del boxeador por el que nadie nunca hubiera apostado. En la estina del joven Collins había mucha rabia y confusión. Sabían que algo fuera de lo normal estaba pasando. Al notar esto, el puertorriqueño con su hipocresía se acercó a Collins para felicitarlo. Lo abrazó, besó y consoló con una extraña efusividad. Y cuando saludó al entrenador, el padre del joven Collins, fue en ese momento donde todo cambió. El padre notó que los guantes del puertorriqueño se sentían más delgados y duros. Parecían rocas. Enojado trató de callar el bullicio para pedirle al fraudulento boxeador que se los quitara. Pero como era de esperarse, se negó a hacerlo. Por lo que cuanto antes se exigieron que fueran confiscados. Una investigación posterior de la Comisión de Boxeo del Estado de Nueva York. Concluyó que el entrenador del puertorriqueño había eliminado una onza de relleno de cada guante. Sustituyéndola por yeso. El resultado de la pelea fue cambiado a un combate sin decisión. 450 golpes se impactaron en el rostro amorfo del joven Collins. En el hospital se le detectó una lesión en la retina del ojo derecho. Y severos daños en el ojo izquierdo. Milagrosamente no perdió la visión total. Pero las secuelas le impidieron volver a subirse a un ring. Por otra parte, la federación anunciaba que el fraudulento boxeador Luis Resto. Quedaba inhabilitado del boxeo. Pero la familia de la víctima quería más castigos. En especial su padre, quien muy dolido al ver a su hijo en deplorable estado en el hospital. Decidió llevar el caso a la justicia. Quien logró que condenaran a tres años de cárcel al fraudulento Luis Resto junto a su entrenador. Esto por agresión, conspiración y posición de arma letal en sus puños. Después de la rehabilitación, el joven Billy Collins Jr. No volvió a ser el mismo desde aquella noche del 16 de junio del 83. Fueron nueve meses aterradores en los que pasó por depresión, alcoholismo y drogadicción. Hasta que el 6 de marzo de 1984, murió al estrellar su carro contra un barranco. Su padre en el entierro de su hijo dijo las siguientes palabras. No importa lo que digan, no fue un accidente. Él se quitó la vida porque ya por dentro, sentía que lo habían matado. Y si amigos, así de esta fatal forma acabó la carrera y vida de una joven promesa. Que habría podido llegar a ser uno de los más grandes. Pasan los años y el puertorriqueño Luis Resto poco a poco lo carcomía la culpa. Tener una tan pesada y sucia carga de conciencia. No lo dejaban dormir por las noches. Soñaba y pensaba a todo momento lo que había hecho al fallecido boxeador. Él también no podía más con su vida ni con su culpa. Hasta que en el año 2007 tomó el valor y viajó hasta la casa de los padres de Billy Collins Jr. En busca de su perdón. La respuesta fue un portazo en su cara y la amenaza de que llamarían a la policía si no se iba enseguida. Un doloroso silencio fue la respuesta. Cuando minutos después, visitó la tumba de su rival. Así vivió y vive el resto de su vida atormentado por lo que había hecho con sus puños de cemento. Esos guantes llenos de trampa que finalmente habían arruinado la vida de ambos. Esta ha sido la historia de la noche más fraudulenta en la historia del boxeo. Gracias. 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 Gracias.